Trabajar desde el principio de año, imagínate, ellos tienen la mente campeonar Es un grupo, yo creo que se tiene que hacer la mentalidad de todo equipo que quiera hacer algo ¿Actualmente qué equipo está Manchego? No, estoy sin equipo, estoy libre ¿La posibilidad de que vengas al día o no está bien? Porque el profesor decía que hay todavía la posibilidad de una conversación, digamos así Sí, sí, nos comentaron la posibilidad, pero bueno, habrá que analizar No hemos conversado directamente con los directivos, pero bueno, ahí estamos Gracias, suerte Gracias Gracias